En desarrollo de las diferentes fases de los planes dirigidos contra el narcotráfico, es así como es detenida una persona la cual transportaba droga y pretendía evadir el control de las autoridades en la vía que conduce del municipio de Ocaña, norte de Santander, al sur del Cesar con destino a Aguachica. Se trata de un maestro cuya identidad no fue dada a conocer, quien fue hallado transportando seis paquetes que contenían marihuana. El detenido será judicializado por porte, tráfico y comercialización de estupefacientes.